Buenos días amigos y amigas, este es su canal en Betón Analítico, pues hoy transmito desde una graduación. Como decíamos en muchas ocasiones, hay una frase que a mí me gusta mucho, que la dice ni más ni menos que Neil Armstrong, que dice que el llegar a la luna es un pequeño paso para el hombre, pero para la humanidad es un gran salto. Entonces, esta reflexión la aplico en una graduación, que posiblemente es el inicio de una vida académica, de una vida que va a tener mucho futuro, muchos frutos y sobre todo tiene que, o sea, las personas que se gradúan, pues tienen que empezar a esforzarse para el siguiente paso. Nunca hay que quedarse conformes con un paso que a lo mejor es sistemático, es cotidiano, pero no toda la vida se vive una graduación y sobre todo con la plenitud de que sigue algo mejor, algo más grande. Y sobre todo, todo esto lo tenemos que ir encaminado a los retos, a tener una visión, un objetivo y en este caso una planeación también estratégica sobre lo que nosotros queremos hacer, y también hacia dónde queremos ir, posiblemente pues para decidir hacia dónde se dirige nuestra vida, pues aún falta mucho, aún todavía están las cosas un poco, pues no muy claras, pero al final de cuentas se va a ver la luz al final del túnel, y sobre todo el elegir a lo que uno se quiere dedicar para el resto de la vida, pues es una elección que lleva etapas que tiene que uno ir caminando, forjándose, y sobre todo ir viendo cada paso, cada adversidad, y las adversidades siempre surgen, pero lo que va a marcar la diferencia de cómo se resuelven es darle prioridad a lo importante, que en este caso la prioridad siempre es la familia, y el trabajo y las cosas que tenemos que hacer, pues sí son importantes, pero si uno no tiene un equilibrio en lo que es la cuestión familiar, con lo que es lo académico y lo laboral, pues ahí es donde va a haber fisuras, y va a haber muchas cosas distintas a las que van a haber una vez, y es lo que me dijo hace poquito mi padre, que si uno no le da importancia a lo familiar, a lo que es realmente importante en estos momentos, pues lo laboral se acaba, y va a terminar uno en estar solo, y el transitar por esta vida de manera solitaria, pues no es muy bonito, y sobre todo debemos de tomar en cuenta las etapas del hombre y la mujer, que es nacer, reproducirse y morir, entonces pues es algo especial, sería una graduación que pues desde el punto de vista cuando yo lo viví, pues no estaban en ese momento mis padres, pero pues al final de cuentas tienen que no salir adelante, bueno, eso es todo, suelto en el analítico, y hasta la próxima, estamos en YouTube, Facebook, Instagram, Prestige, like and in, y Whatsapp, y demás, radios sociales.